como les hemos estado informando durante varias semanas y a través de las redes sociales las escuelas públicas de indianápolis están realizando reuniones públicas para que usted como padre de familia padre de familia que tiene niños en alguna de las escuelas públicas de indianápolis expresen sus opiniones sus preocupaciones y sus quejas si es que las hay es decir esto es para acá para hablar para que hablen ustedes y precisamente para hablar sobre estas reuniones públicas está aquí con nosotros jose juárez el esposero de las escuelas públicas de indianápolis jose cómo estás bienvenido aquí bien gracias por tenerlo de nuevo importante evento este porque obviamente mucha gente que tiene algo que decir en relación a la educación de su hijo en relación a la escuela en relación a maestros la educación las clases etcétera etcétera platícanos de estas reuniones públicas o town hall meetings y que por cierto una de ellas voy a estar yo como moderador no sí sí hay muchas gracias porque vas a ser moderador al contrario gracias por la invitación estas reuniones son para darle llevarle a la comunidad información sobre ips o las escuelas públicas públicas de indianápolis para que aprendan un poco más sobre la nueva líder o la nueva superintendente que que ha tomado el cargo a alicia johnson y a algunas de las prioridades que ella tiene que ella y el equipo de ips ahora ahora tiene para este próximo año y para también a escuchar la voz de la comunidad por eso estamos invitando a todos los miembros de la comunidad que asistan para que para que para que nos dejen saber y escuchemos su voz van a empezar el 4 de noviembre y hasta el 14 de noviembre pero una de ellas la que les mencionábamos que vas voy a estar yo como moderador y el que va a estar enfocada más que nada para la comunidad hispana no cuando va a ser este josé platícanos si como mencionaste es el 14 de noviembre el jueves 14 de noviembre en la escuela lu wallace a que queda cerca como de la 34 y la high school road a esa va a ser como digo yo a enfocada en la comunidad hispana o latina para que ellos lleguen y nos dejen saber lo que lo que piensan pero en realidad lo estamos invitando a la comunidad que al que esté a que vaya así yo creo que tú tienes la lista de todas las reuniones y vean cuál está cerca de su hogar y si porque va a ser de diferentes escuelas entonces está en el en el en el website que vamos a poner ahorita ustedes van a encontrar la lista de todos los los lugares y las fechas cuáles son los temas a discutir en estas reuniones públicas o sea una de las prioridades de la superintendente alicia johnson es la equidad racial pero también hay hay cinco otras prioridades para el distrito que incluyen teniendo un equipo de alto rendimiento a que la enseñanza sea enfocada en los estudiantes y el aprendizaje que los servicios centrales el edificio de los servicios centrales sea ese enfoque en ayudar a las escuelas y tener a la participación de más miembros de la comunidad y socios en la educación y mantener a nuestras finanzas y operaciones a un nivel sostenible muy bien perfecto así que va a ser va a ser bien importante que asistan van a ser desde el lunes 4 de noviembre hasta el jueves 14 de noviembre en esta última que va a ser enfocada más que nada a la comunidad hispana es donde donde queremos enfatizar la importancia de los padres de familia asistir a este tipo de reuniones públicas que por cierto es la primera vez que lo hace IPS sí sí han hecho un tour de escuchar a la comunidad antes pero nada nada a este nivel si queremos escuchar la voz de la comunidad especialmente los latinos que muchas veces no las organizaciones que nos sirven no escuchan nuestra voz porque no llegamos al lugar y el website de IPS como les decía iba a aparecer en sus pantallas ahora también otro de los eventos es la feria de escuelas en inglés Showcase of Schools platícanos de esto de que se trata si esta viene haciendo como tu dices una feria de escuelas todas nuestras escuelas y programas van a estar en un mismo edificio el 10 de noviembre ya está confirmado el Bankers Life Fieldhouse es el domingo 10 de noviembre de 1 a 5 pm tendremos a todas las escuelas con representaciones de que tipo de enseñanza ocurre en ellas si tiene estudiantes en IPS o están explorando escuelas o interesados en escuelas en IPS vayan y pueden ver o chequear cual escuela les llama la atención para ver si esa escuela tiene inscripciones abiertas para usted o para su estudiante si porque hay que recordar que una de las cosas buenas que hay en esta zona del condado de Marion o las escuelas públicas de Indianapolis es que no importa donde vivas pero puedes asistir a una escuela que mejor te guste o que se acomode a tus necesidades de aprendizaje exactamente y eso va a ser un tema el gran tema esencialmente de esta feria de escuela es que los padres vean cual sistema de aprendizaje hay en todas nuestras escuelas muy bien algo más que quieras agregar no, yo creo que estamos bien solo los invitamos a todos los padres a que lleguen a las reuniones comunitarias y también a las ferias de escuelas una invitación abierta si vamos a poner el gráfico uno nuevamente el primero acerca de las reuniones públicas de Indianapolis nuevamente esta fecha es bien importante nuevamente para los padres de familia si usted tiene un hijo en alguna de las escuelas públicas de Indianapolis no importa el grado esta es una reunión para usted para que vaya y exprese sus preocupaciones de lo que sea de seguridad de la educación de su hijo de las relaciones con los maestros de todo lo que usted pueda imaginar son temas específicos pero este es el momento y el lugar de ir a expresarlo porque además va a estar la superintendente de las escuelas públicas de Indianapolis José muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros gracias a ti por tenernos gracias un placer gracias José Juárez vocero de IPS una pausa regresamos con más aquí en el programa Contexto no se vayan nada sí y y y la